Ay, anoche volví a soñar contigo mi reina Y el sueño me reveló que todavía me quieres No podemos seguir viviendo con esta condena Si por dentro tu corazón por mí se muere Ay, sé que te quise con el alma y tú a mí demasiado Y que al final de nuestro amor fue tan desagradable Nos destruyeron el jardín que habíamos cultivado Y las flores de un leguna morían por la tarde Y pudieron acabar lo más hermoso de este mundo El amor, el amor que creció en nuestros corazones Inocentemente destruyeron nuestros sentimientos Fueron inconscientes Cada uno cogió su camino sin rumbo fijo que el dolor Pero volvió de nuevo y nació el amor De nuevo volvió brillar el sol Tan bonita, tan hermosa y elegante Como una reina al final Pero volvió de nuevo y nació el amor De nuevo volvió de nuevo y nació el amor De nuevo volvió brillar el sol Cuando menos lo pensaba Apareciste tú Tan bonita, tan hermosa y elegante Como una reina al final Compadre, cantos, rojas Con el alma, la llorando Doctores, Julio Recepo Emilio Veche Rafael Zabaleta Orduyo Hoy que te vuelvo a encontrar Cambiaste mi vida Y juro por este amor Que te sigo amando Has curado de mi alma Viejas heridas Las mismas hiciste tú Salirte de mi lado Yo sé que a ti te sucede Lo mismo y me da Cuando te miro a los ojos Me lo estás diciendo Aprende que cuando se ama No se tiene espera Reconciliémonos mi amor Que me estoy muriendo Y tuvieron a acabar Lo más hermoso de este mundo El amor, el amor Que creció en nuestros corazones Inocentemente Destruyeron nuestros sentimientos Fueron inconscientes Fueron inconscientes Cada uno Una reina al final Pero volvió de nuevo Y nació el amor De nuevo Volvió brillar el sol Cuando menos me esperaba Apareciste tú Tan bonita, tan hermosa y elegante Como una reina al final A Williams Y yo Prueba La ciudad comienza Al final La ciudad comienza Inocentemente Gracias por ver el video.